Andrés Pastrana arremetió, contraluzado a Petro por sus declaraciones contra periodistas, lenguaje despreciable. En el mandatario se unió a un grupo de personas y organizaciones que se han pronunciado por el término muñecas de la mafia, que utilizó el presidente en un evento en Nuki, Chocó. El viernes 30 de agosto de 2024, el presidente Gustavo Petro, en medio de su discurso de posesión de la nueva defensora del pueblo, Iris Marina Ortiz, catalogó como muñeca de la mafia a periodistas del poder, dado que, según el primer mandatario, ha contribuido a construir la tesis del terrorismo en el país. Puntualmente las palabras del presidente fueron, Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho que inundó a protestar y a decir más. Dichas afirmaciones han generado las reacciones de varias organizaciones y actores políticos que han criticado la postura del primer mandatario. Entre las voces que se han pronunciado se encuentra la del expresidente Andrés Pastrana, que a través de una publicación en su cuenta de X aseguró que el utilizado por Petro fue un lenguaje despreciable. Pastrana comenzó por señalar que la única mafia a la que Petro debe hacer referencia es a la de Juan Fernando Petro, cuando se reunió con varios recluses en diferentes cárceles con el fin de conseguir aportes para la campaña Petro presidente en el escándalo que se conoció como el Pacto de la Picota. Llama a las mujeres periodistas muñecas de la mafia, pero la única mafia en esta historia es con la que su propio hermano se reunió para conseguir aportes para financiar su campaña a la presidencia. Comenzó por asegurar el expresidente. En cuanto a la forma en la que el presidente se refirió a las mujeres que ejercen el periodismo, Andrés Pastrana aseguró que refleja un profundo respeto hacia la prensa y para con las mujeres del país, por lo que sentenció que la democracia exige respeto. Este lenguaje despreciable refleja un profundo respeto hacia la prensa libre y hacia todas las mujeres de Colombia, concluyó el exmandatario en su mensaje.